estimados estudiantes otra vez con un vídeo más de nuestra asignatura cálculo diferencial quien les habla el docente lucio castro limacha nos toca ver un tema más de la tercera unidad denominado criterio de la derivada antes de ver los ejercicios tenemos una interrogante para qué sirve los criterios de la derivada los criterios de la idea es la parte fundamental del cálculo diferencial que nos permite saber cuándo una función crece decrece cuál es su punto máximo su punto mínimo saber cuándo cambia de ser cóncavo a convexo ellos son algunos de los puntos objetivos que tiene este criterio de la derivada para más detalle veremos algunos ejercicios nos dice determinar los extremos relativos de la siguiente función como ven es una función de grado 3 los extremos relativos lo vamos a trabajar usando el criterio de la primera derivada para eso como su mismo nombre nos dice necesitamos nuestra primera derivada la cual es igual a 3x cuadrado menos x vamos a factorizar porque necesitamos que esta derivada esté factorizada para nosotros poder igualar a 0 y así encontrar sus números críticos igualamos a 0 esta primera derivada nos da dos números críticos x igual a 0 y x igual a 1 pero cómo saber que estos números críticos nos van a ayudar a la solución basta con reemplazar estos valores en la función y obtener una respuesta real ya eso es un dato que les puedo dar si es que tienen dudas si estos números críticos les va a servir o no les va a servir una vez teniendo los números críticos tenemos que trabajar en una tablita donde tendremos que escoger valores menores y mayores al número crítico y poderlos evaluar en la primera derivada y así saber por ejemplo cuando tengo el valor de x igual a menos 1 veo que la función es ascendente cuando x es igual a un medio la función es descendente y cuando x es igual a 2 la función es ascendente estas flechas son como una guía para saber cuándo es máximo y cuándo es mínimo entonces ahí observamos que desde menos infinito a 0 hasta mayor a mayor a 0 y menor a 1 será máximo y entre 0 y 1 tenemos un mínimo y un mínimo relativo en 1 punto y coma menos un medio eso sería con respecto al criterio de la primera derivada ahora veremos un ejercicio donde vamos a determinar los puntos de inflexión y analizar la concavidad de a la gráfica de esta función para poder hallar estos datos no de una función en este caso de grado 4 vamos a necesitar el criterio de la segunda derivada esto quiere decir como se observa y debemos llegar hasta la segunda derivada la cual es igual a 12 x al cuadrado menos 24 pero esta segunda derivada para poder igualar a 0 debe estar factorizada como se observa ahí si uno igual a 0 esta segunda derivada tendremos sus números críticos pertenecientes a esta derivada como ven tenemos x igual a 0 y x igual a 2 que hacemos con estos números críticos otra vez las tabulamos ¿dónde? en la segunda derivada entonces si yo tabulo en la segunda derivada vemos que la primera me salió mayor a 0 entonces esto será una función convexa la segunda me sale menor a 0 función cóncava o cóncava hacia abajo y la tercera función convexa con esto yo ya puedo tener una de las respuestas del enunciado nos falta saber punto de inflexión ¿cuándo es un punto de inflexión? el punto de inflexión es cuando sufre un cambio de concavidad y convexidad este número crítico entonces yo veo que en x igual a 0 cambio de convexo a cóncavo entonces será punto de inflexión el cual es 0,0 y cuando x es igual a 2 de igual manera sufre ese cambio entonces este número crítico se convierte en punto de inflexión denominado 2 punto y coma menos 16 y por último daremos la respuesta de los intervalos de concavidad la función es cóncava en abierto en 0 hasta abierto en 2 y la función convexa como se observa ahí es desde menos infinito hasta 0 unión desde abierto en 2 hasta el más infinito entonces con esto tendríamos las respuestas del punto de inflexión y de los intervalos de concavidad para terminar este pequeño vídeo debemos tener en cuenta dos puntos primero si hablo del criterio de la primera derivada esto es exclusivamente para determinar los extremos de una función quiere decir mínimos y máximos relativos y si hablo del criterio de segunda derivada especialmente lo usaremos para hallar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión muchas gracias